Por estos días, estas imágenes son constantes en la zona de San Jorge en Paso Canoas. La maquinaria está trabajando para mejorar la infraestructura vial en este punto de la región sur del país. Trabajos en alcantarillas, en la superficie de ruedos, son aspectos en los cuales están concentrados los trabajos. En estos momentos se está trabajando precisamente en darle un poquito de conformación a las calles, precisamente para quitar ese montón de huecos que se hacen a causa de la lluvia. En el Consejo Municipal también entienden la molestia de algunos vecinos de esta localidad en torno al polvo que se produce por las obras que se hacen. Sí, pues es parte de las molestias que ocurren o que ocasionan los trabajos de mejoras. Casi siempre, si usted va a reparar una casa, obviamente tiene que desacomodar, que desordenar, que saber que va a tener polvo, tierra y todo lo demás, pero es parte del trabajo de las mejoras. Entonces, de igual forma, lo que se está haciendo en estos momentos podría ocasionar alguna molestia a alguien que si llueve, barro, si no llueve, polvo, pero es parte del trabajo que se realiza para mejorar y para hacer que la calle esté en buen estado, como lo requieren nuestros vehículos. Manejar con cuidado también es otro de los llamados del gobierno local del Cantón de Corredores. Lamentablemente, siento yo que la educación del pueblo, pues algunas veces incluso no les entendemos, o sí les entendemos, pero ya es parte de lo que se da. Si la calle está llena de huecos, los vehículos pasan despacio y no levantan polvo, pero los vehículos se dañan mucho. Si se reparan las calles, entonces los vehículos pasan a alta velocidad, el vehículo no sufre, pero entonces los habitantes sufren, las casas sufren, los vecinos sufren por el polvo que levantan los vehículos a alta velocidad. Todos esos trabajos tienen un valor importante, por eso también piden a los vecinos cuidar las obras que se realizan y que son de beneficio para esta comunidad. Entonces, si no es una cosa, es otra. Los vecinos tienen que entender que el problema se va a dar de una o de otra manera, y tal vez ahí tenemos que tener un poquito de conciencia y entender que cuesta muchísimo que podemos reparar una calle para que después los vecinos comiencen a zanjarla. En corredores buscan mejorar la infraestructura vial a lo largo de ese extenso territorio.